Música Son alguien ahí, ¿que hizo? Música Música ¡Somalia! 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 14 17 21 y que aqbala inan wada jir eskufani no kulli gay kalasso anako an la hayin o daqal ka ayinu soo wada gadal nay soo wada gadal nay o riyada manta no dalati manta waha dal naysa tariq usub o umad da somali daho aile dah tariq da s daqal ba yinu ka soo marray sidi aynu wada jir iyo sharaf aynu uku nolano tariq da umadda yada somali daho dal nintayar le waha kabu haasat kao warqabtin bib badan aynu soo marray ya laga shakayn karaya sugi tira badan aynsugunay ba laga shakayn karaya rajayin badan awaah badan aynu wakhti yakan sugunay ba laga shakayn karaya inta soudan aya ga huwada jirah waha yi kudiga yi hiin galubta yada aya da shayi keliya yi hii maantu waha yinu na hai shumali baan na hai maanta maantu waha yinu waha yi hii 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 waha yi hii 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 hi La ciudad de la Comunidad de los ciudadanos, la ciudad de la Comunidad de los ciudadanos y los ciudadanos, que se ubican en el mundo. La ciudad de la Comunidad de los ciudadanos, que se le obligan a hacer con un lugar de desastres y desastres de las ciudadanas. Ahora, vamos a ver el video de la Iglesia 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 de la Iglesia. y el reyreya y el reyreya. Es una cosa que me quedó en el primer lugar. Es una cosa que me quedó en el primer lugar. es un gobierno y el autoridad que tendremos en la dama de los esiovalles de la ciudad. La democracia de la democracia y el combatiente es el autoridad de los Mossos. Estos sonidos como civiles y prioritarios que han tenido que poder ser muy diversas. El Estado del Estado de la La دama de los pueblos. Sino de la manera de reaccionar el candidato de los Polesides de la ciudad de los esforos, y esencialmente y de las guerras, seierran en los créditos de la libertad, La democracia es la nación del costo de la democracia. Cuando los medios de comunicación se utilizan a las ciudades, un mundo más grande y más grande. En el caso de nosotros, nosotros tenemos la esperanza de que nosotros nos ayudemos a nosotros y que nos ayudemos a nosotros y que nos ayudemos a nosotros. 3 años de la vida Eso es lo que tenemos que hacer El que dejo Nuestra vida Gracias a todos los problemas Lo que 말을 Hay que ver el momento kidding Hay que ver M Nummer Los milionarios Los africanos Y ellos El objetivo es el objetivo de la comida y la confianza. El objetivo es el objetivo de la comunidad. El objetivo es el objetivo de la sociedad. ¿Os crean? ano que es una cosa que es un objetivo... del gobierno... Y esto es el plan que se ha creado en el momento y se ha creado en el momento. Y si están en el momento que estamos en el momento, las que están en el momento, son cosas que están en el momento. El Dambakamidnay Afrikaan Barbarcaan nay, wa ayinu Kaxanusana inna, hanun gairi aahanan nagaxayyah, waha aalim kakadda ghaayyah. Orlugu hayyah, umadda walalahana. Somaliay, adhinka maga ienna, iyan tahniyad iyo, shukri ujjadina iya, wa maddaha wana aksayna o ammertidaha, wa anna soo, nukuso biiray, ina ima anta faraha nalajjiran, o faraha sae waha nagalaka ibsada. Ila hai, hana jayyo, jamuhuriya da somaliya.